Este simulacro muestra una elección de cuatro categorías. La cantidad de categorías pueden variar, depende del tipo de elección y de la provincia que se trate. Una vez que contamos los sobres, tenemos que comenzar a completar el acta y el certificado de escrutinio. Se llama acta de escrutinio al documento que tiene el presidente de mesa. Y se llama certificado de escrutinio al documento que completa el fiscal. Son exactamente iguales, nada más que cambia el nombre. Entonces, recuerdan que antes de entrar al recuento de votos, nos habíamos puesto de acuerdo en que los electores que vinieron a votar eran 40. Entonces, todo el acta de escrutinio, todos los números que completemos en el acta de escrutinio, tienen que ser escritos con tres cifras. Los números de una o dos cifras se completan con ceros a la izquierda. Todos los casilleros deben ser completados con tres cifras. El encabezado del certificado de escrutinio dice circuito y mesa. Estos datos son fundamentales, porque de nada sirve que yo complete un certificado de escrutinio si no sé a qué mesa y circuito corresponde. Entonces, si no saben qué circuito y qué mesa es, está en la portada del padrón. Como verán, es el circuito 768 y la mesa 20. Entonces, completamos el ayudante o el suplente de la autoridad de mesa y nosotros, los fiscales, completamos en nuestra mesa, nuestro pupitre, nuestro certificado de escrutinio, que es el mismo en miniatura. Entonces, el circuito era el circuito 768. Y la mesa es la 20. Pero no puedo poner 20. Tengo que poner siempre con tres cifras. 0, 20. Afuera, cuando hicimos el cierre de votación y contamos en los padrones cuántos electores vinieron, habíamos dicho que vinieron 40 electores. Entonces, ponemos cantidad de ciudadanos que han votado, 0, 40. Y los sobres, que los habíamos contado en pilones de a 10, eran 42. Entonces, los sobres son 0, 42. Debería dar el mismo número, la cantidad de votantes, con la cantidad de sobres. Pero muchas veces pasa que hay una diferencia. ¿Hasta cuánto acepta la ley? Hasta más menos 5. Puede haber una diferencia de más o menos 5 sobres con respecto a la cantidad de electores que han votado. Lo ideal es que sea la misma cantidad. Pero a veces pasa que contamos mal en el padrón y nos faltó contar algún elector. O, en el peor de los casos, algún votante puso dos sobres y ya no hay manera de repararlo, ese error. Eso es, que no prestó atención el fiscal. Entonces, eso habla mal de nuestra fiscalización. Entonces, puse este ejemplo justamente para que vean que no se asusten si hay una diferencia de hasta 5 entre los electores y la cantidad de sobres. Y acá justamente me piden la diferencia. Si no hubiera diferencia, pondríamos 0, 0, 0. Pero como hay dos de diferencia, ponemos 0, 0, 2. Acá tienen, para completar en letras, no es imprescindible. Si les da el tiempo, lo completan con letras. Pero prefiero que presten atención a los cómputos y después al final completan con letras. Ahora vamos a empezar la apertura de sobres y cómo acomodamos las boletas para que sea fácil el conteo después. Lo que quiero recordar es que estamos haciendo un simulacro de escrutinio provisorio de las PASO. O sea, de una elección con internas en los distintos partidos políticos. Por eso es que van a ver en nuestro certificado de escrutinio, por cada partido, diferentes listas que compiten en la interna. Y una cosa más. Recuerden que en una elección legislativa, como en la del 2021, como la que nos toca votar en este año, se votan cuatro categorías. Votamos cuatro categorías. Las boletas van a contener como máximo cuatro categorías. Senadores nacionales, diputados nacionales, legisladores provinciales y legisladores municipales. Y recuerden esta frase que la voy a repetir durante todo el conteo y que nos va a facilitar el conteo de votos. Contamos los votos por categoría. Es muy importante que recuerden esta frase. Contamos por categoría. Comenzamos. Recuerden que es importante que el presidente de mesa solo manipule los sobres para que nos muestre todo lo que hay en el sobre. Porque podría haber un objeto que anularía el voto, que lo vamos a ver inmediatamente después. Pero no podemos permitir que un fiscal o suplente de mesa abra el sobre. Y mucho menos que le dé la boleta en la mano al presidente y se quede con el sobre y lo descarte. Porque dentro del sobre puede haber una cartita, una feta de salame, como hemos visto, o algún objeto que anula todo el voto. Entonces, es importante que solo el presidente de mesa manipule los sobres y los votos. Bueno, acá fíjense que estos votos que voy a abrir ahora, en esta primera parte, son todos válidos. Porque está votando las cuatro categorías. Cortó boleta. Son de distintos partidos. Ahí lo pueden ver. Vota para las categorías nacionales un partido y para las categorías provinciales y municipales a otro partido político. Entonces, vamos a ubicar por partido las cortadas y las enteras de ese partido arriba. Abrimos el segundo sobre. También está cortada. Vota las dos categorías nacionales este partido. Perdón, este es el partido federal, consenso federal, y juntos fueron el cambio y está cortada. Abrimos la boleta. Como les decía, son todos válidos. Después vamos a ver las excepciones de los votos. Esta vota, vota tres categorías. No vota las cuatro. Los votos en blanco, son los votos en blanco, los votos en blanco, hay gente que lleva un registro. Bueno, en este caso tendríamos que llevar una lista que para la segunda categoría este voto es en blanco. No lo recomiendo contar los votos en blanco así, porque es muy engorroso, hay que ir anotando una lista paralela, después es imposible volverlo a controlar si es que nos equivocamos. Es imposible, no lo recomiendo, no tiene ningún sentido hacer ese esfuerzo. Los votos en blanco los vamos a contar al final por diferencia. Yo les voy a enseñar y es inequívoco esa manera de contar los blancos. Así que yo no recomiendo tomarse ese trabajo de contar los blancos en una lista paralela. Esta es la boleta completa de Juntos por el Cambio, pero fíjense que hay dos listas en Juntos por el Cambio, que lo van a ver en su certificado de escrutinio. Una es Juntos somos el Cambio, y la otra lista que compite en la interna es 1A amarillo. Lo van a ver siempre en la parte superior de la boleta, las dos listas diferentes que compiten. Por eso quería mostrarles boletas reales para que vean las diferentes internas. Esta también votó solo dos categorías, y es también consenso federal, pero ven que hay una lista. Cumplir 3, cumplir 1 y falta cumplir 2. Esta es una boleta completa de una de las listas de frente de todos. Esta es completa de Juntos por el Cambio, pero en la lista Juntos somos el Cambio. Diferente a esta, que era 1A amarillo. Entonces ponemos las completas de una lista y las completas de la otra lista. Votó la lista completa de la izquierda. Por eso es que tiene que ser cómoda la mesa, donde el presidente pueda acomodar cómodamente la lista. Esta es otra de las listas de frente de todos, que es la lista celeste y blanca 2. Cada partido tiene su estilo para imprimir sus boletas. Acá ven la lista celeste y blanca 2, y esta es la celeste y blanca solo. Ven que tienen distintos candidatos para cada categoría. Este es consenso federal, cumplir 2. Ahí tenemos otra interna de consenso federal. Este es el partido federal que presenta lista completa. En cambio hay otra del partido federal que solo presenta candidatos para dos categorías, pero es del mismo partido, ¿no? Pero compite en la interna. La elección más compleja para hacer el recuento de votos es justamente las PASO, porque son muchas listas diferentes. Por eso quise ejemplificar justamente esta elección, que es más compleja. Esta es igual a esta, y esta es distinta. Ya voy terminando, pero para que vean, esta es el partido federal, pero lista C. Teníamos la lista B y la lista A. Este es junto con el cambio, pero vota solo dos categorías. No tendría ningún sentido, las voy poniendo acá, las que son iguales, cortadas, ir anotando los blancos, es muy engorroso. Este es un partido vecinal que presenta solo candidato municipal. Y este elector votó solo por esa categoría que presenta ese partido vecinal. Este, ven que fácilmente se queda pegada la boleta. Por eso es que tienen que exigir ustedes al presidente de mesa que sea él solo el que manipula y muestra los sobres a los fiscales, para que veamos que no queda nada adentro. Este votó tres categorías. Bueno, no lo puedo ver aquí, ¿está bien? ¿Está? Los nacionales y la municipal. La primera y segunda categoría y la cuarta. Votó en blanco la tercera. Ponemos ahí, y esto iría aquí. Ahí les mostré cómo organizar las boletas. Boletas enteras, las dos líneas que compiten en las PASO, y boletas cortadas. ¿Sí? Acá lo mismo, los dos partidos mayoritarios, las dos boletas completas, y las dos líneas que compiten en las PASO. El partido federal, que tiene tres líneas que compiten. La lista A, la lista B y la lista C. Consenso federal, esto es un simulacro, ¿no? Por supuesto que presenta tres listas. Cumplir uno, cumplir dos y cumplir tres. El partido de izquierda, que tenemos la boleta completa y una cortada. Y dos partidos vecinales que solo presentan categorías municipales.